Música Este miércoles 7 de agosto en el Auditorio de Mecánica se llevó a cabo la conferencia Emprendimiento y Ingeniería, dictada por el ingeniero Fabricio Correa. Ecuador no es competitivo, es revolta en competitivo. Ecuador lo que no puede lograr es ser productivo. ¿Por qué? Porque mientras en los países desarrollados, y no estoy hablando del norte, estoy hablando de Chile, estoy hablando de Uruguay, hay seguridad unica, la pista es clara, la pista hay que correr con nosotros, que llena de obstáculos. Con temas como qué hacer con una buena idea de negocio y cómo conocer y apreciar las oportunidades que ofrece la ingeniería. Participaron varios estudiantes, quienes tuvieron la oportunidad de realizar preguntas. ¿Cuál fue su estrategia para tratar sus miedos, para iniciar su empresa y combinar su primer proyecto? Ya, cuando tiene necesidad, tiene que asumir el riesgo, más allá de que hay una abogación. Pero es eso, ya no hay una receta. El fin principal era que nos dé un poco su experiencia como ingeniero mecánico de la Pola, a todos los estudiantes de nuestra facultad. No solamente en la ingeniería mecánica, sino en todas las carreras que tenemos. Porque creemos que tenemos el aprendimiento escondido como ingeniero politécnico. Bueno, para mí ha sido realmente un orgullo, una satisfacción poder estar en la Politécnica. No me tocó estudiar acá, sino en la Poli Vieja. Yo alcancé con la directiva de estudiantes a poner la primera piedra. Pero ver cómo se ha desarrollado el campo, la cantidad de carácter que hay ahora, lo hermoso que es, el espíritu de todos los chicos realmente lo llenó de satisfacción. Y te tienen que agradecer por haberme invitado a esta charla hoy. Un saludo.